para Rubén Valencia enfrentarse a dos colocadores de este nivel a dos colocadores de gran calibre como son el Mosco y Robert entró Robert ahora reingresa prácticamente a reemplazar a Jefferson Mendoza el Mosco hoy el Mosco no cumplió su cometido de ganar el set tal como lo habían hecho durante todo el torneo un set ganaba Robert un set ganaba el Mosco y ahora sí el sorteo del tercer se favoreció al equipo de Celestial Darkwing en Monokil ahora para el Robert entró enchufado entró enchufado soltaba ese centro cortito para generar el cambio nuevamente a favor del equipo de Teramedios el tercer set cero a cero dice el marcador el turno nuevamente va a estar en manos ahora de Carlitos Toro algo así el ritual de las plantas del calzado de poner una bebida gaseosa en la planta del calzado para que se vuelva pegajoso y no resbalen no patinen en el campo de juego este campo de juego se puso a la moda se puso elegante para el mejor torneo de ecuaboles del país Copa Canela y la gente no se mueve a no un sector puede ser por lo largo de la noche ya el servicio va a estar en manos ahora nuevamente de Carlitos Toro la recepción de Andes de Huguito Valenzuela ahora sí cortita Carlos Toro para el rover los vio bola pasada Rubén Valencia nuevamente ahora sí hacia la esquina hacia la esquina de la salma hacia donde no llega nadie y el cambio nuevamente está a favor del equipo de Celestial la batida de Celestial y Rubén empezando su show la bestia ahora Rubén Valencia otra vez se botaba al suelo otra vez con los puños hacia arriba Darwin el monoquil el rover cortita bola de espectacular de Hugo cortita fuera lamentablemente para Rubén se va afuera se fue afuera una lástima ahí por Rubén que no lo puede creer que no lo logra entender aquí vamos a observar la reiteración el Mosco arriba no, el Mosco ya no está en este en este tercer set entró Robert volvió entonces a la misma tónica de lo que fue primero, segundo ahora entró el tercero el mismo del primero eso te decía la táctica es matarle físicamente a Rubén Valencia pero ya se dieron cuenta que tiene una bestia dentro mucho cuidado mucha gallardía un deportista extraordinario este del Carmen me contabas del Carmen ahí justamente me ve Rubén Valencia acariciaba nada más el esférico acariciaba para generar nuevamente el cambio el turno va a estar en manos ahora de Robert el servicio como siempre de Huguito Valenzuela al servicio en forma perfecta gracias ahora sí generaba un as generaba un as que locura esto dos puntos dos puntos para el equipo de Celestial Huguito Valenzuela también se enchufa Huguito Valenzuela se pone a tono de ser campeón vamos ahí salvaban esa bola cortita ahora Darwin el monogil Carlitos Toro para el Robert volada de Hugo Culebrilla para Rubén Valencia con los puños hacia arriba el turno va a estar en manos nuevamente el bueno repite dice al mismo sitio no llegaba Hugo Valenzuela y el cambio para Terra Medios es apasionante la final hay mucho nervio y hay mucha emotividad en las gradas va a sacar Terra Medios en cualquier momento la producción nos regalará el as de Valenzuela impresionante yo les decía hoy será que tenemos un as ayer tuvimos uno hoy ya hemos tenido otro han sido muy escasos muy pocos es que sorprender a jugadores de este nivel complicado Culebrilla estaba nuevamente levanta para Rubén Valencia atento esa bola para el Robert ahora sí cortita Culebrilla Hugo Valenzuela para Rubén Valencia cortita cortita para generar nuevamente el cambio a favor de Celestial no entiende Robert esa jugada es que todo el momento Rubén ha tenido en su impronta en su cabeza en su deportividad una jugada que no encuentra entender el elenco de Terra Medios ahora cerraba otra vez lamentablemente muy adentro ese servicio el cambio está con Terra Medios ahí se va a venir ahora el equipo de Rojo que ayer dejó en el camino a Vargas mientras tanto Celestial dejó afuera Liga a propósito estos dos equipos se enfrentaron a primer turno y en tres sets casi tres horas de partido Liga quedó en el tercer lugar ahora Rubén Valencia un centro cortito un centro cortito para generar el cambio nuevamente a favor de Celestial Hugo Valenzuela va a ser el del servicio nuevamente a ver si repite un as dice ahora está el servicio de Carlos Toro para Robert fácil para Culebrilla levanta Rubén Valencia a donde viene le dice al Monogil Brujo adivino le dice al Monogil a donde vienes Rubén Valencia sacando la bestia que tiene dentro que barbaridad le dicen la bestia ustedes ya saben por qué que jugador es por ahora the man of the match ahora el Robert Rubén Valencia nuevamente pasaba campo rival el Robert ahora nuevamente Culebrilla espectacular Rubén Valencia Rubén Valencia es el centro cortito se cumple lo que yo siempre digo la bola espectacular de Culebrilla merece punto de Valencia que barbaridad y como la gente se prende escucha como se levantan del asiento vamos lo gritan como un gol este punto de parte de la bestia 4 a 0 ahora cerra Hugo Valenzuela para Rubén Valencia bloqueaba Carlitos Toro el Robert bola espectacular de Culebrilla que gran jugador que es Culebrilla ahora el Robert nuevamente fácil servicio de Hugo para la bestia Rubén ahora solo tendrá que pasar cuidado con lo que le decía al Monogil nuevamente la ventaja de Rubén Valencia le vive el porte le vive el porte y queda como Cristo crucificado del esfuerzo Rubén Valencia en el piso punto más para Celestial como se levanta la gente del asiento mirenlo a Rubén otra vez calculando el porte para que no responda Toro y es un hervidero es una caldera el coliseo Julio César Hidalgo esto está 5 a 0 todavía no piden minuto técnico ¿no? todavía no 5 a 0 va a batir Celestial que se ilusiona con Valenzuela con la bestia y con Culebrilla en dar en realidad un batacazo ahora el servicio de Huguito Valenzuela levanta ahora para el Robert ahora sí lamentablemente se renalaba trastravillaba Culebrilla lamentablemente parece que algo sucedió en el tobillo derecho de Culebrilla lo vamos a ver que gran jugador Jefferson Durán Culebrilla ahí está resentido vamos a ver se va a incorporar menos mal se va a incorporar vamos a ver la repetición se levantó con el apoyo de la gente ¿por qué le dicen Culebrilla? o hay que preguntarle mejor el hermano es Culebra el hermano mayor y él es el menor pero el apodo viene de familia al padre lo han sabido decir Culebra entonces el hijo mayor adoptó y el hijo menor Culebrilla una dinastía también jugando al ecuavoli acá en el coliseo Julio César Hidalgo muy bien se va a reponer Culebrilla va a batir la gente de Teramedios que está desconcertada así lo podemos catalogar están desconcertados lo cierto es que ahora tienen batida para punto el servicio de Carlos Toro nuevamente Huguito Valenzuela Rubén Valencia ahora se botaba al suelo pasaba a campo rival Culebrilla ahora para Rubén nuevamente a las manos de Carlos Darwin el monogil para el rover fácil ahora sí Rubén Valencia cortita bola de espectacular se pasaba la línea divisor eso es lo que pitó porque si no la bola se jalaba Hugo Valenzuela la suerte también está con Celestial será que es la suerte de campeón Jorge puede ser yo digo de Celestial llegar a ser campeón será el ocaso de las máquinas será el declive ya de Carlitos Toro y Darwin Hill es que batir a esos monstruos no han perdido una final juntos no han perdido una final juntos pero siempre hay una primera vez dice un viejo a Dacchio veamos qué pasa ahora Robert nuevamente ahora sí lo chequeó lo vio en forma perfecta el cambio ahora sí a favor del equipo de Teramedios ahí se dan indicaciones a viva voz el equipo de Celestial recepción de Culebrilla levanta nuevamente ahora sí centro cortito cortito se resbalaba Carlitos Toro para generar el cambio nuevamente a favor del equipo de Celestial ahí dando indicaciones Hugo Valenzuela va a proceder al servicio batida perfecta Carlos Toro Darwin el monogil para el rover ahora Huguito Valenzuela Culebrilla para Rubén cortita fácil para el rover el rover bloquea nuevamente el Rubén Valencia bola pasada levanta nuevamente para el rover ahora es el centro corto dividido no llega nadie el cambio está a favor del equipo de Teramedios que ahora va a buscar el descuento que ahora con Robert que ahora con el monogil con el amigo Toro van a buscar el descuento el turno va a estar en manos ahora de Culebrilla para la recepción servicio y coloque no atento Darwin el monogil el rover fácil para Culebrilla levanta pasaba campo rival el turno nuevamente es para el rover cortita Rubén Valencia levanta Rubén Valencia el monogil bloquea Carlitos Toro para el rover ahí con los puños en alto levanta Huguito Valenzuela volada espectacular de Carlos Toro el rover nuevamente lo descabeza lo descabeza Rubén a las espaldas para generar el punto uno el primero estaba desconcertado el elenco de los campeones el elenco de Teramedios intenta volver a la vida en medio de un tercer set de arranque inesperado para ellos va a batir quien mi estimado Jorge el servicio de Carlitos Toro de Teramedio recepción de Culebrilla ahora si nuevamente a las espaldas descabezaba a Darwin el monogil el cambio nuevamente con Celestial que busca el sexto ahora vamos a ver el servicio es para el rover cerraba Culebrilla que buen jugador Jefferson ahora levanta nuevamente el turno sortita llegaba nuevamente ahora para Rubén Valencia cerraba Carlitos Toro el rover atento Hugo Valenzuela Culebrilla desde atrás bola pasada intentaba servir rover nuevamente Hugo Valenzuela Culebrilla quítate del camino para poder pasar le decía Rubén Valencia el rover nuevamente Culebrilla espectacular ahora Rubén Valencia el turno de Darwin el monogil cuidado pases cuidado pases le decía manda fuera y Rubén Valencia como Cristo crucificado descansa en el piso que barbaridad miren ese hombre es el rostro del cansancio pero también de la satisfacción está extenuado Culebrilla que voló como lo ven en la gráfica y después apareció Rubén apareció la bestia ahí va otra salvada ya no porque Rubén o porque perdón Valenzuela la dejaba pasar es el punto 6 en un hervidero que tenemos acá en la gran final con la gente pasándola bien con la gente disfrutando de este deporte y con las adecuaciones también hacia la cancha y además el apoyo a Hugo Valenzuela Jorge la gente se enciende la gente grita esto prácticamente es un manicomio te cuento Andrés nunca he vivido tan emocionante esta final de los 10 años que he estado presente es la mejor de las finales soy la cabala obvio no te tendrás que ir adelante Andrés el pichón llegó para quedarse muy bien y aquí estamos con el mayor de los sagrados en el ecuaboli vamos vamos dice Hugo Valenzuela señoras y señores en la pantalla de Star Plus de Ecuador para todo el continente relata Jorge Cartagena ahora el rover nuevamente con los puños hacia arriba Culebris el servicio para Rubén Valencia el monogil Carlitos Toro para el rover ahora sí mala bola decía mala bola para generar punto más punto más para Celestial el punto 7 el punto 7 la gente acá se enciende la gente grita a Oruguito Valenzuela la recepción nuevamente el rover el rover bloqueaba esa bola lo culpaban ahí levanta nuevamente Hugo Valenzuela Culebris ya bola de espectacular estos muchachos qué espectáculo ahora el rover lamentablemente la recepción de Valencia desarticulada pero qué bolada de Culebris ese hombre está loco el de ahí está demente ojalá podamos ver cómo voló hay que ver de espaldas en el aire cuando la pelota se iba el tipo fue tan optimista que llegó a la cita con la pelota de una manera brutal después lamentablemente para Celestial ahí la vamos a ver en silencio ahí vamos a ver la jugada se va no se va no se va no se va qué locura qué locura está loco volada y aterrizaje de espectacular Culebris entre él y Colombia como usted lo dice se han mandado un torneo espectacular excelso ahora nuevamente el servicio va a ser de Culebris corte 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 de Rubén Valencia el cambio nuevamente para Celestial el punto 7 para Celestial vamos a ver Huguito Valenzuela al servicio el referente de la provincia de Imbabura con brazo derecho levanta ahora nuevamente para el rover los vio los vio ahora sí no metía la mano llegaba a Valencia pero no metía la mano esa bola es buena dice juez del encuentro y el cambio está a favor del equipo de Teramedios alientan por Rubén alientan por la bestia ahora Rubén Valencia bloqueaba Darwin en Monogil el rover nuevamente con los puños hacia arriba servicio de Hugo Valencia en donde está le dice al rover en donde estás dejas votando el kiosco esa bola es vía Rubén Valencia y ahora servicio para el equipo de Celestial que quiere ir por el octavo punto que quiere llegar al punto 8 para cambiar de cancha levanta ahora para el rover hacia el fondo culebrilla de espaldas elegante Rubén Valencia lamentablemente muy adentro se quedaba en el salto Rubén para generar el cambio nuevamente a favor del equipo de Teramedios Carlitos Toro ahí lo vemos al técnico en cuclillas desesperado Efraín Torres vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que dice cuánto dinero se está jugando me puede repetir 20 mil dólares de premio reparte entre los cuatro primeros este torneo de Coavole el rover yo mismo levantaba Carlos Toro cerraba muy bien juguito Valenzuela culebrilla para Rubén Valencia volaba Carlos Toro el rover nuevamente con los puños adelante Rubén Valencia hacia el fondo Darwin el monogil Carlitos Toro para el rover atento ahora Rubén Valencia nuevamente centro cortito para las tres Marías de Teramedios se quedaban estáticos paralizados el cambio nuevamente a favor del equipo de Celestial algo indica el arquitecto Ángel Jumbo ahí lo estamos viendo ahora yo le digo algo Jorge yo lo veo a Culebrilla lo veo a Rubén en el otro lado lo veo al mono Gil al amigo Toro y estoy cansado solo de verlos por el desgaste físico que le han metido a la final indudablemente estos jugadores son de alta competencia el rover ahora sí ahora sí enviaba hacia el fondo le medía el porte a Hugo Valenzuela por más que saltaba no le alcanzaba y ahora sí el servicio va a estar en manos de Teramedios el turno es de Carlitos Toro vamos a recibir la orden de Andrés Almeida árbitro del encuentro así lo hace recepción de Culebrilla levanta ahora sí hacia el fondo desarticulada la recepción de Darwin el mono Gil el cambio nuevamente a favor del equipo de Celestial que está adelante en el marcador no puede generar el cambio de cancha todavía 7 a 1 Hugo Valenzuela Darwin el mono Gil levanta el turno para el rover atento yo mismo dice se levantó centro cortito Carlos Toro atento ahora el rover nuevamente bloqueaba Hugo Valenzuela desde atrás para Rubén Valencia cortita se inclinaba Carlos Toro para el rover cerraba muy bien Hugo Valenzuela ahora sí ahora sí a la esquina de las almas donde nadie llega el punto 8 para generar el cambio de cancha aplaudan no dejen de aplaudir ahí está la gente que se levanta del asiento que alienta por Celestial los otros que se comen las uñas el cambio de cancha esta es una especie de cábala lo explicaba Jorge Cartagena lo vamos a contar nuevamente aquí en el ecuaboli cuando llegas al tercer set dicen que hay canchas para el favoritismo y entonces se decide cambiar en el punto 8 de cancha un tema de cábala nada más que también lo podemos explicar señoras y señores está ganando 8 a 1 será que se acaba la hegemonía de Toro y de igual manera del Mono Gil mientras esta damita alienta por Celestial con la bandera que se ha traído de Celica de Celica del sur bien al sur del Ecuador en la frontera prácticamente en la provincia de Loja y lo vemos calentando el Mosco eso le iba a decir ojalá lo ponchemos al Mosco que está calentando y puede ser el ingreso moverá Valenzuela moverá Hugo algo dice Hugo miren lo que ha generado este espectáculo algo pasa por ahí el marcador se dañó o sea ahí está el Mosco lo vemos en la gráfica está 8 a 1 y el marcador me parece que algo tenía que cambiar igual el marcador exacto de cancha por ello hay que cambiarlo hay que recordar al gestor que gusto gracias doctor Jorge Yunda porque de su mano hace 11 años dijimos esto debe ser la fiesta del pueblo esto debe ser lo que une a los ecuatorianos esto está aquí presente en el Julio César Hidalgo qué visión que tuvo hace 11 años cuando me dijo Jorge Cartagena ¿por qué no hacemos un campeonato de Coavole? y aquí está para ustedes pueblo ecuatoriano el mejor torneo de Coavole del país ahora nuevamente recepción de efectos a Diuguito Valenzuela regala un punto prácticamente en esa jugada 2 al 8 el marcador 2 al 8 2 para Teramedios el servicio nuevamente va a estar en manos ahora de Darwin en el Monogil la gente vive la gente se apasiona con nuestro deporte 100% ecuatoriano ahora Rubén Valencia Carlitos Toro salva esa bola casi coge esa bola Hugo Valenzuela cuando caía prácticamente en los pies de Darwin Acosta el asistente central del juez Andrés Almeida batida batida perfecta ahora nuevamente levanta el turno para el Robert cortita Rubén Valencia ahora pasaba campo rival el Robert nuevamente cerraba Hugo Valenzuela Culebrilla para Rubén Valencia Sierra cierra Darwin el Monogil Carlitos Toro buena bola buena bola grafica y Andrés Almeida esa pincelada que hacía en esa jugada del Robert y acá la vamos a ver mientras está hablando Robert el amigo Gil de igual manera Toro entró no entró a ver cámara lenta adentro servicio para Tera Medios Recepción de Culebrilla Hugo Valenzuela ahora para ahora ahora a donde corres corría con la bola Darwin el Monogil sin embargo no llegaba el de las naves ese lindo cantón de la provincia de Bolívar ahora nuevamente vamos a ver el servicio está en manos del equipo de Celestial Huguito Valenzuela nuevamente al servicio con brazo derecho recepción de Darwin el Monogil levanta ahora justamente Hugo Valenzuela volada espectacular Culebrilla para Rubén Valencia Carlos Toro Darwin el Monogil para el Robert aquí estoy dice Huguito con rol incluido Rubén Valencia afuera lamentablemente esas jugadas es decir bien pero mal bien chequeado pero mal enviado mala bola a favor de Tera Medios la batida y ahora va por el tercer punto la primera parte del tercer set fue para Celestial veamos si logra reponerse el elenco de los campeones ahora Rubén Valencia nuevamente se estiraba Carlos Toro el Robert Culebrilla fácil ahora Rubén Valencia Carlitos Toro con dificultad calma pide calma Rubén dice tranquilos muchachos aquí estoy yo transmite calma toda una bestia y transmite calma Rubén Valencia imagínese usted no este caballero que es otra de las grandes figuras de este torneo vamos a ver Valenzuela la recepción de Darwin el monogil levanta ahora para Robert bola pasada ahora le dicen ahora bloqueaba Carlos Toro Darwin el monogil para el Robert ahora Culebrilla que elegancia este muchacho cortita para el Robert nuevamente el Robert bloqueaba a Hugo Valenzuela por poco viene lo que podía pasar si esa bola caía buena lamentablemente mala bola y Terra Medios nuevamente va a ir al servicio que no da ningún centímetro por perdido la gente de Terra Medios y yo me quiero ni siquiera imaginar lo que debe estar pasando por la cabeza de Carlos Toro y del monogil después de haberlo ganado todo uno a veces también se acostumbra a ganar y cuando está en estas circunstancias la verdad es que te debe pasar una película por tu mente ahora Darwin el monogil levanta Carlitos Toro para el Robert el Culebrilla el turno ahora sí ahora fácil para el Robert mala bola mala bola lografica apoyada del Robert y perfecta vamos a ver no sé si hay la repetición apoyada del Robert decía Darwin Acosta por eso pintaba como jugada ilegal justamente si es correcto lo que en buena hora tendrán para disfrutar por Star Plus y que vean las jugadas cuando quieran ustedes entran a la plataforma está grabado ayer lo de las semifinales hoy está colgado en la página lo pueden disfrutar pueden ver las jugadas más destacadas de cada jornada ahora nuevamente lo descabezaba Hugo Valenzuela el cambio para el Robert ahí todavía no está conforme el Robert esa jugada que le pitaron pero habrá que presentarle Star Plus para que vea que el árbitro pitó lo correcto fue apoyada de Robert en esta jugada el servicio va a estar nuevamente en manos ahora de Darwin en el monogil levanta ahora el turno para Rubén Valencia cortita fácil para el Robert ahora le dicen el Robert bloqueaba Hugo Valenzuela ahora Rubén Valencia cortita para Carlos Toro Darwin en el monogil atento ahora para Rubén 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 Valencia ahí se quedaba Darwin en el monogil si Messi falla un penal como Darwin no puede fallar esa recepción y falló y le tocó fallar a Darwin y ahí está Rubén para recuperar el servicio y alentando también las personas que están en las gradas sacará el amigo Valenzuela abrazo grande a toda la provincia de Imbabura que estará disfrutando también en Star Plus de esta noche mágica de la gran final ahora Robert nuevamente hacia un clavito fue fuera justo en la línea justo en la línea y él y Delgado está justamente graficando ahí indicando que caía en la línea el cambio va a estar nuevamente a favor del equipo de Terra Medios algo indicaba Efraín Toros el director técnico de Terra Medios sabe cuál es parte o quién es parte del equipo de Terra Medios cuéntenos Gerardo Morán el más querido del Ecuador mire usted un abrazo a él que debe estar también al pendiente así es Culebrilla ahora el servicio para Hugo Valenzuela solo pasaba campo rival Darwin el monoquil para el Robert aquí Culebrilla nuevamente al servicio ahora para Rubén la bestia el servicio para Rubén Valencia esperó generar el cambio para correr a reclamarle a Andrés Andrés Almeida el juez del encuentro pero bueno justicia divina dice justicia divina el cambio no mente va a estar para el equipo de Celestial desde que nos cambiamos de cancha apenas no no hemos tenido puntos en favor de Celestial solo un punto en favor de Teramedios esta segunda parte del tercer set ha estado muy pareja entre cambios de servicios de lado a lado Darwin el monoquil ahora para el Robert lo que abajo Valenzuela Rubén Valencia a la esquina de las almas donde no llega nadie para generar nuevamente el punto en punto a favor del equipo de era punto eso no servicio para Teramedios para Celestial perdón mientras la gente alienta por el equipo Celeste Rubén Valencia se levanta del suelo cortita atento estaba Darwin el monoquil el Robert cortita también para Hugo ahora Culebrilla bola pasada el servicio va a ser de Carlos Toro para el Robert se botaba al suelo con un obrero más Rubén Valencia ahora no mete Darwin el Carlos Toro para el Robert bloqueaba Hugo Valenzuela Culebrilla Rubén Valencia atento el monoquil Carlitos Toro para el Robert ahora si el esfuerzo lo deja en media cancha acostado prácticamente a Hugo Valenzuela que le cuesta levantarse el sacrificio el desgaste los nervios la ansiedad tantos factores que se conjugan en un en un momento de final va a tener el servicio Tera Medios hace tiempos que no piden minuto técnico también no hay que decirlo Jorge y tienen cinco oportunidades de hacerlo en el tercer set no tres como en el primero y el segundo por reglamento entendiéndose que obviamente si llegan al tercer set ha habido un desgaste físico de lado y lado es ahí cuando se permite y se autoriza cinco minutos técnicos la norma dice tres pero obviamente hay que ser comprensivos también con el desgaste físico de los deportistas el turno va a estar en manos nuevamente del equipo de Tarwin el Mono Gil Tera Medios y le cuento una cosa Pichón en Argentina hay la asociación Argentina de Ecua Volley ah mira usted ecuatorianos lo fundaron desconozco me gustaría hacer contacto no porque es lo que está pasando en Europa no son ecuatorianos residentes deben ser varios estudiantes que radican en la República Argentina vamos a ver Tera Medios ahora la recepción de Hugo Valenzuela Culebrilla para Rubén Valencia atento ahora el Robert ya los vio los chequeó pero Rubén se bota al suelo no está para dejar nada Rubén Valencia ahora el Robert nuevamente recepción defectuosa cuando intentaba sacar con raqueta y el punto tres para Tera Medios tres al nueve dice el marcador si tres al nueve en este tercer set el servicio va a estar en manos de Darwin el Monogil esperemos nuevamente ahí con su calzado no sé si de pronto no necesitan dice el trapeador para secar la cancha el piso del espacio del equipo de Celestial Darwin el Monogil levanta Culebrilla ahora el servicio para Rubén Valencia cerraba muy bien Carlitos Toro ahora para el Robert bloqueaba Hugo Valenzuela nuevamente Rubén Valencia y ahora que reclama la gente de Tera Medios reclamaba ahí que ha sido apoyada dice no pero valió para el servicio es buena bola dice pero reclaman que ha sido apoyada ahí está el árbitro ustedes lo pueden ver el implacable Almeida vamos a ver si en realidad fue ahí está Culebrilla que le eleva y la bestia buena bola buena bola ahora el Robert nuevamente ahora se hace el fondo les da un globito y el cambio está a favor del equipo de Tera Medios ahí se acercan Carlos Toro se acerca Rubén Valencia les da una explicación una clasecita de lo que ha pasado ahí Andrés Almeida y ahora vamos a ver Tera Medios ahí está Hugo ahí está el juez central que ha pitado varias finales de este torneo me imagino es el mejor no por ello está designado para las finales indudablemente si ha sido la gente que se ha generado confianza para este torneo Rubén Valencia ahora sí arruñaba intentaba llegar esa bola Carnitos Toro no lo conseguía el cambio nuevamente está a favor del equipo de Celestial que tiene 9 a 3 dice el marcador Hugo Valenzuela recibe la orden la recepción de Carlos Toro Darwin Hill ahora para el rover ahora intentaba bloquear esa bola Rubén Valencia el cambio nuevamente está a favor del equipo de Tera Medios algo va a ver Carlos Toro se va a hidratar un poquito dice no ahí toma un energizante va a regresar al campo de juego recibe indicaciones a los falcaos de el rover servicio nuevamente ahora está en manos de Hugo Valenzuela el torneo ahora sí Garwin el monogil volada espectacular para el rover Culebrilla bloqueaba el turno ahora sí cortita la bola golpeaba en la red y caía en campo rival con esas jugadas me gradué decía Rubén Valencia qué grande la bestia ahí vamos a ver pasó justito déjeme mandar acá déjame mandar mi estimado Jorge un fuerte abrazo al popular Charlie fiel amante del ecuavoli lo practica en el barrio de las casas con pantata gigante observando este gran partido esta final fuerte abrazo para Charlie el saludo cordial a toda esa linda gente también que nos sigue a través de redes sociales qué espectáculo que están brindando mucha gente ya de pronto abandonado pero no saben lo que se perdió ahora por avanzadas horas de la noche más que nada Rubén Valencia bloqueaba Carlitos Toro ahora cortita para Huguito Valenzuela Culebrilla para Rubén Valencia una pincelada como poeta enamorado soltaba la bola muy bien Rubén Valencia nuevamente recuperan el servicio ha pasado ya más de 20 minutos que no ha logrado el equipo de el sur del ecuador en superar esa cifra del 9 veamos si esta es la definitiva no no será porque teramedios tendrá servicio nuevamente en la voz de Jorge Cartagena estamos en Quito Ecuador en el centro en el coliseo Julio César Hidalgo palpitando la gran final se lo define entre teramedios y celestial la recepción de Culebrilla levanta Hugo Valenzuela para Rubén Valencia ahora también centro cortito no cerra nadie para las tres marías de teramedios la paralizadora de Ciales de Javes estáticos y el cambio nuevamente a favor del equipo de celestial este es el tercer set se juega en la vida prácticamente ahora Culebrilla al servicio recepción nuevamente levanta ahora para Robert intentaba cerrar ese centro corto Culebrilla no lo conseguía y el cambio nuevamente va a estar a favor del equipo de Carlitos Toro y de Teramedios algo está indicando de los minutos técnicos justamente le está ahí graficando cuántos minutos tengo le estaba indicando ahí Charito Santa María nuestra vocal de turno el servicio va a estar en mano de Carlos Toro al servicio perfecto la recepción de Culebrilla levanta Hugo Valenzuela ahora sí volada de Darwin en el monogil Carlitos Toro para el rover centro cerra muy bien Hugo Rubén Valencia ahora nuevamente volada de Darwin en el monogil el rover cortita centro corto centro corto y obviamente lo que habíamos dicho las voladas deben dar ese resultado positivo dos voladas espectaculares de Darwin en el monogil y aquí estoy dijo el rover para generar el punto 4 bien Roberto Ordóñez ha generado el punto 4 el segundo tramo del tercer set ha sido netamente para Teramedios que no tenía ni un solo punto en su momento y ahora ya va descontando la diferencia se ha quedado en 9 en este segundo en este segundo tramo del tercer set apenas ha sumado un punto la gente de Celestial va a batir Carlitos Toro soñando con seguir acortando diferencias ahora nuevamente Rubén Valencia ahora sí lo chequeó a las máquinas lo chequeó a los múltiples campeones generaba el cambio el equipo de Celestial nuevamente va a estar a favor del equipo de Celestial el servicio es Culebridge el que ha pedido esa batida con brazo derecho la recepción está levanta nuevamente para el rover ahora sí centro cortito nuevamente el cambio está con Terra Medios minuto técnico para Terra Medios minuto técnico para el elenco de Terra Medios y entonces nosotros vamos también a irnos hacia la zona mismo del Coliseo para poder escuchar a los protagonistas la gente yo lo veo en este momento todos se levantaron también del asiento algunos están estirando porque se quedaron tan tensos producto de un partido que ha sido apasionante escuchemos un saludo de Peña un saludo de Peña un saludo un saludo para la gente de la zona saludos ahí a la gente que está de cumpleaños un abrazo grande también al departamento de prensa de sociedad deportiva AUCAS un extraordinario trabajo que realiza Miguel Racines buen amigo está observando el ecuaboli otro que también juega este deporte así que un abrazo para Miguel Racines y la gente de AUCAS que sueña con la final de noviembre frente a Barcelona el domingo estamos en la caldera del sur para el duelo frente a técnico universitario donde lo vas a ver está claro acá en Star Plus fuerte abrazo para Miguelito un saludo permíteme también Pichón Paris la Copa Estocolmo en Suecia dice miren como nos sigue espectacular en el viejo continente también servicio de Carlitos Toro levanta ahora para Rubén Valencia ahora centro cortito centro cortito no llegaba nadie ahora nuevamente Darwin el monogil el de mayor experiencia lo indicaba acá mi amigo me informa dice que las máquinas perdieron en el 2014 y en el 2015 las dos finales por eso es que no han sido campeones no en toda su totalidad ahora si les hacía un globito les hacía un globito ahí Robert se ponen de acuerdo dialogan ahí antes de ir al servicio el cambio nuevamente va a estar en manos del equipo de Terra Medios como sufre el Mosco como sufre el rompefiestas como sufre Cleber Torres toda la gente de Terra Medios sufre y sufre en este encuentro la recepción ahora nuevamente levanta para Rubén Valencia fácil ahí bloqueaba Carlitos Toro el rover cortita se botaba al suelo Culebrilla pasaba a campo rival nuevamente Carlitos Toro para el rover ahora nuevamente Rubén Valencia los vio los vio centro cortito centro cortito el cambio nuevamente para el equipo de Celestial se quedó en el punto nueve hace rato que se quedaron en el nueve vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que sucede en este momento sacará Culebrilla que quiere llegar al punto diez después de casi media hora que no lo han conseguido Carlos Toro Darwin el monogil para el rover ahora centro dividido se recriminan se reclaman ahí entre los tres jugadores porque era la jugada típica la jugada clásica para las tres Marías el servicio va a estar nuevamente en el equipo de Teramedios ahora va a ser el servicio de Carlos Toro recibe ya la orden de Andrés Almeida con brazo derecho recepción ahora nuevamente levante el turno para Rubén Valencia cortita cortita caricia una pincelada como poeste enamorado soltaba nada más y el cambio el cambio nuevamente para Celestial el cambio para Celestial nueve a cuatro en esta velada saca Huguito y se nos viene un momento donde ha recuperado el servicio como ha sido una constante en este tercer set la gente de Teramedios que aplaude ahora nuevamente estaba ahí Robert también decía yo también soy poete enamorado una pincelada para generar el cambio Carlos Toro recepción de Culebrilla levanta ahora para Rubén Valencia se picaron los dos derechos se picaron los dos colocadores para soltar nomás y acariciar y nuevamente el cambio está en el equipo de Celestial el turno nuevamente está en manos ahora para Carlitos Toro la recepción la levanta ahora para el Robert ahora nuevamente hacia la esquina de las almas donde nadie llega y el cambio está a favor del equipo de Teramedios Carlos Toro nuevamente va a ser el del servicio con brazo derecho ahí dando indicaciones a la espalda le decía y le indicaba algo a Darwin el monogil con brazo derecho recepción ahora de Culebrilla levanta ahora para Rubén Valencia volada de Carlitos Toro Darwin el monogil para el Robert centro corto centro corto para generar para generar punto punto para el equipo de Teramedios ya tiene cinco Teramedios empezó la remontada no lo sé tengo ese pálpito porque se quedó muy complicado Celestial y Teramedios va por el sexto ahora Robert bloqueaba nuevamente ahora Rubén Valencia cortita la ventaja la tiene Robert el servicio es perfecto llegaba Culebrilla nuevamente Rubén Valencia hacia el fondo buena bola dice ahí lo señalaba Janet de Echeverría buena bola el cambio está nuevamente para el equipo de Celestial no ha podido sumar punto Celestial desde que llegó al nueve ahora la gente grita la gente se emociona y aplaude a Celestial servicio nuevamente va a estar en manos de Huguito Valenzuela va a recibir la orden de Andrés Almeida esperamos perfectamente el silbatazo se ubica correctamente el equipo de Teramedios batida perfecta ahora nuevamente la recepción de Carlos Toro Darwin en monoquil para el Robert ahora nuevamente hacia el fondo hacia la esquina donde nadie llega el cambio nuevamente para Teramedios vamos a ver aquí la experiencia está jugando también a más de la calidad dos grandes exponentes Robert y Rubén Valencia grandes jugadores de grandes batallas Culebrilla Hugo Valenzuela ahora 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 se quedaba en la red punto 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 seis para el equipo de Teramedios yo le dije señor Cartagena preparémonos quizás para una remontada a grandes jugadores como el Monohil y Carlos Toro tienes que en el suelo liquidarlos porque si no se levantan volada espectacular de Darwin en Monohil no me ayudas nada le dice al Robert si podía llegar a esa bola el cambio nuevamente está a favor del equipo de Celestial minuto técnico para Celestial este es el tercero ¿no? el tercer minuto técnico que se lleva efecto en el Julio César Hidalgo con todas las personas que pese a la noche aquí en Ecuador son las 23 con 25 cerca de la medianoche 5 mil almas congregadas en este coliseo y lo escuchamos a la gente de Celestial lo que dice el medio de telelante que todo el partido lo ha hecho Retorna la gente de Celestial Saludos a la gente en Tulcán Donde el ecuaboli es pasión de multitudes En la provincia del Carchi Donde el ecuaboli y el ciclismo Son dos de las disciplinas que más Atención tienen, fuerte abrazo En la gente en el Twitter, Patricio Que nos describe, nos dice Mañana tenemos fútbol, juega el Deportivo Quito Ante el Dunamis Muy bien, vamos a jugar al ecuaboli En la voz de Jorge Cartagena Acá la seguimos En la recepción Darwin Carlitos, Toro para el Robert Ahora si bajaba esa bola No había reacción de Culebris Eso es lo que le reclama El cambio nuevamente ahora para el equipo De Terra Medios No ha hecho puntos, Celestial El que ha hecho puntos y ha subido Peligrosamente es el equipo de Terra Medios Carlitos, Toro Recepción de Hugo Valenzuela Culebris ahora para Robert En Valencia Lo que ha dado en el monogil El Robert cortita El Robert cortita Miran hacia el cielo Y agradecen Que esa bola cayó en campo Rival para el punto 7 7 a 9 el marcador Esto se pone peligroso Levanta nuevamente el turno para Rubén Valencia Llegaba Carlitos, Toro el monogil Solo pasaba esa bola el Robert Rubén Valencia nuevamente Ahora salvaba, arruñaba Cuidado con lo que es Carlitos, Toro El Rubén Valencia Ahora sí Rubén Valencia ahora sí Lo chequea en forma perfecta Y el cambio está a favor del equipo De Celestial El punto 9 no se ha movido para Celestial Hace rato que no se ha movido Ya dejó de calentar también el Mosco Creo que se sienten conformes Desde el banco de Terra Medios Con el reingreso de Robert Ordóñez Darwin el monogil Ahora nuevamente para el Robert Bloqueaba a Culebrisa Ahora le dicen Ahora fácil A los puños del Robert Intentará colocar Los tiene vistos Hoy le sueñan a Robert Hoy le sueñan Hugo y Culebrilla Empieza a poner en los centros cortos Y se quedan impávidos Se quedan estáticos El cambio nuevamente va a estar a favor del equipo De Terra Medios Que conversan Que están diagramando su plan Para ponerse a tiro ya De un Celestial que no levanta cabeza Veamos si la bestia aparece nuevamente Ahí va la bestia Ahora nuevamente En manos de Robert Hacia el fondo Hacia la esquina Hacia la esquina de las almas Donde no llega nadie El punto para el Robert Saludo cordial para Fernandita Bustamante Dejó abandonando Copacanela Gracias Fernandita Pudimos disfrutar ¿No? Cuantos torneos de la mano de su trabajo Ahí está el bosco Miren como lo gritó a rabiar Ahí tiró un epíteto al viento Y un vamos vamos Si se puede Se escucha para Terra Medios Ahora nuevamente el servicio de Carlitos Toro Que servicio desde atrás para Rubén Para el Robert Ahora Rubén Ahora sí Hacia un globito Para generar nuevamente El cambio a favor de Celestial Hacia un globito Para generar el cambio A favor de Celestial El turno nuevamente Va a estar en manos de Celestial Hugo Valenzuela La gente grita por Celestial La gente se entusiasma Ahora nuevamente Levante el turno Es para el Robert Ahora nuevamente Les da así un globito Hacia el fondo No llega nadie Y nuevamente El cambio con Terra Medios Y otra vez para soñar Igualar las acciones Todo muy parejo Todo muy parejo En este tercer set Vamos a ver Carlos Toro Batida perfecta Recepción Ahora de Culebrilla Levanta para Rubén Valencia Fácil Ahora le dicen a Robert Ahora volada De Huguito Valenzuela Levanta para Rubén Volada de Carlos Toro De Darwin Gil Carlos Toro al servicio Lo que abajo Valenzuela Culebrilla para Rubén Volada de Carlitos Toro Esto se pone bueno Ahora Hugo Culebrilla para Rubén Fácil a las manos De Carlos Toro Levanta ahora Cicotita Atento Culebrilla Yuguito Valenzuela Volada de Carlos De Darwin Gil El Robert Volada también de Rubén Esta bola pasa a campo Rival Ahora el turno Va a ser de Robert El turno volada De Culebrilla Levanta ahora Rubén Valencia Volada de Carlos Toro Pasaba a campo Rival Esto espectacular Cada hora Darwin El Carlos ahora Para el Robert Culebrilla con media vuelta Rubén Valencia Bola pasada Atento nuevamente Para el Robert Que lo vio Lo chequeó Mala bola Y en el piso En el piso Quedan Rubén Valencia Culebrilla Esta bola se fue Fuera del cuadrado rival Fue fuera En serio Que barbaridad A ver La quiero ver No me convenzo Afuera Afuera Como respira La gente De Celestial Como lo grita Como agradece Moverá Celestial Que recupera El servicio Nueve a ocho En un tercer set Que nos ha dejado Momentos Y minutos Dramáticos Y salvadas Heroicas Con esas voladas Que hace levantar A todos los espectadores En este coliseo Están radicuando La superficie Para Que Celestial Nueva La bestia Está hidratándose Ahí está Rubén Recibe indicaciones Ahí lo observábamos Y se va a venir Al relato Jorge Cartagena Con esta imagen También de los Jugadores De Teramedios Que se predisponen Para seguir Llenándonos De emoción En la pantalla De Star Plus El servicio Se va a reanudar En manos De Hugo Valenzuela El equipo De Teramedios Ya está en su puesto Correctamente Servicio De Huguito Valenzuela Batida perfecta Recepción De Darwin El Monogil Carlitos Toro Para el Rover Ahora se botaba Al suelo Hugo para Rubén Valencia Hugo para Rubén Valencia Lamentablemente Se quedaba cortito Ese esférico Y el cambio El cambio Está para el equipo De Teramedios Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Cómo se quedó En la red Pasaba Ahí está Huguito Y el sí se puede De todo el banco De Teramedios Y la gente Que se levanta Y que empuja Al equipo De color rojo Levanta nuevamente El turno Ahora para Rubén Valencia Lo que ha besado La mala bola Decía Mala bola Apoyada de Darwin El Monogil Dice Darwin Apoyada de Darwin El Monogil No sé si podemos ver La repetición Ahí está Apoyada decía Vamos a ver Ah sí De Darwin De Darwin Ah no Esta es jugada anterior No es la de ahora Eso le pitó Apoyada No Ascensor Decía Se va a reanudar El servicio En mano de Hugo Valenzuela Recepción de Carlos Toro Levanta nuevamente Ahora para Intentaba cerrar Ese centro Corto Hugo Valenzuela No lo consigue El cambio Va a estar ahora Nuevamente en manos Del equipo De Terra Medios Servicio perfecto Ahora nuevamente Para el equipo De Darwin El Monogil El equipo De Terra Medios Batida perfecta Recepción De Culebrilla El turno Ahora para Rubén Valencia Desarticulada La recepción Del Monogil El cambio Está a favor Del equipo De Celestial Hugo Valenzuela El dueño Del servicio El dueño De la batida Nuevamente Va a proceder Al servicio Carlos Toro Darwin El Monogil El rover Ahora sí Los vuelve A engañar El vía Hacia el fondo Y el cambio Y el cambio Está a favor Del equipo De Terra Medios Darwin Ahora Darwin El Monogil Va a ser El del servicio Ahí le da Indicaciones Carlitos Toro A lo Falcao Cubriéndose La boca Con la mano Ahora sí Nuevamente Ahí El turno De Darwin El Monogil Batida perfecta Recepción De Culebrilla Levanta Ahora Bola pasada El servicio Será de Darwin Hill Para el rover Bota Culebrilla Cuidado Con lo que Suguito Valenzuela Se abría Perfecto Carlos Toro El rover Nuevamente Lo empataron El rover Nuevamente Una pincelada Del punto Nueve Nueve A nueve Dice el marcador Y hasta que Lo empató Tanto lo Trabajaron Los otros Dos salen Del asombro Hace Cuarenta Minutos Que los que Estaban confundidos Eran los de rojo Hoy La confusión La tienen Los de celeste En el ecuaboli Por más que estés Por diez puntos Abajo Todo puede Llegar a pasar Esto está Nueve a nueve Se escucha El si se puede Nadie se mueve De las gradas Mala bola Exceso De confianza De Darwin El monogil Sin embargo Le reitera La confianza A Carlitos Toro Mandaba Fuera Del cuadrado Rival Hugo Valenzuela Va a ser El del servicio Con brazo Derecho El saludo Para mi pana Efe Torres Director técnico De Teramedios Levanta ahora Para el rover Nuevamente Culebrilla Cerraba Rubén Valencia Ahora si Rubén Valencia Como que esperó Que le empate Para hacer el punto A los tiempos El servicio Rubén Valencia Rubén Valencia Lo vio Lo chequeó Cortita Cortita Llegaba el rover Llegaba el rover Centro Los tiene visto Los tiene chequeado Lo tiene visto Lo tiene chequeado Y nuevamente El cambio Para el equipo De Teramedios Teramedios Con el número Brilla Cortita 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 Llegaba Darwin Carlos Toro Cerraba También bloqueaba Rubén Valencia Ahora si Ahora si Rubén Valencia Soltaba la bola Casi en los pies Del rover Nuevamente El cambio Con Celestial 10 al 9 El marcador Y la gente Se enciende Grita Celestial Celestial La ciudad Celestial Se elige En la provincia De Loja En el sur De nuestro querido País El Ecuador Ahora Carlitos Toro Levanta nuevamente Ahora para el rover Ahora si Los chequeos Los vio hacia el fondo Y nuevamente El cambio Está para el equipo De Teramedios Recupera el servicio Ahí está Hugo Dando indicaciones La gente De Cerámica Y hay un minuto Técnico Este es el cuarto Y penúltimo Que se lo puede realizar Y cuando hay un minuto Técnico Todos también Se levantan Como para estirarse Un poquito En medio De un partido Que ya creo Que llegó A la tercera hora Jorge Ya se acerca A la medianoche ¿Cuál es el récord Que usted ha tenido? Por ejemplo Un partido De seis horas De siete O no tanto Las cinco No, yo creo que llega A las tres Cuatro horas Máximo Máximo Nunca Bueno Pero ya estamos A medianoche Claro Son las En quinto Veintitrés Con cuarenta Mire usted Bueno Ahí vamos Con la gente De Céñica Algo le va a decir A Rubén Bueno No, no, no No, no Solo la chicharra Movimiento Batida Para el Mono Gil Para la gente de Terra Medios que quiere nuevamente equiparar las acciones ante Cerámica miren ustedes me indican que más de 200 mil personas están observando esta transmisión ¿qué le parece? el récord prácticamente Carlitos Toro Darwin, el Monogil ahora sí, Corteta el servicio para Rubén Valencia volada espectacular de Carlos Toro el rover, el rover hacia el punto, señala mala bola él y Delgado no le satisface al equipo de Terra Medios pero tenemos la pantalla de Star Plus para ver qué fue esa bola, vamos a ver entró, es buena bola en la raya exactamente vea, bueno, algún momento tendrían que equivocarse, ¿no? en su momento se implementará el VAR ¿qué dice usted? imagínese si el VAR se implementa aquí es un deporte que es tan largo yo creo que no vendría bien el Oco de Águila me lo conformo ahora esa bola caprichosa golpeada en la rédica y en propio campo el punto, punto, once para Rubén Valencia once a nueve el marcador, once a nueve vamos a ver qué hace Ujito Valenzuela en servicio ahora Darwin, el Monogil, Carlos Toro levanta para el rover bloqueaba Culebrilla, Rubén Valencia, Rubén Valencia para Carlos Toro Darwin el Monogil, ahora para el rover Culebrilla, qué espectacular ahora nuevamente Rubén Valencia, Rubén Valencia punto doce ebullición al máximo Celestial sueña con quitarle la posibilidad a Carlos Toro y al Monogil de volver a gritar campeón señoras y señores miren esa volada ahora volada de Rubén Valencia cortita Darwin el Monogil solo tendrá que pasar la oportunidad la tiene nuevamente Rubén lo vio lo chequeó por buscar la esquina de las almas mucha fuerza lo mandó afuera el cambio nuevamente está a favor del equipo de Teramedios el turno va a estar a mano de Carlitos Toro nuevamente porque conversan ahí con el amigo Ordóñez y con el Monogil sonríe esa sonrisa quizás despropia del nerviosismo pero también de la confianza esta es la final este es el partido definitivo Carlitos Toro nuevamente ahora levanta para Rubén Valencia bloqueaba a Carlos Toro Darwin el Monogil ahora el Robert levanta nuevamente el turno para Rubén Valencia se inclinaba salvaban ahora intentaba intentaba salvar esa bola reclama de lado en lado Carlos Toro Rubén Valencia pero el cambio está ya con el equipo de Celestial el cambio para Celestial que va a batir que tiene tres puntos de ventaja eso no quiere decir nada porque cuando tuvo ocho de ventaja se lo oí equipararon va a mover Celestial para el punto 12 más 1 ahora nuevamente el Robert ahora llegaba y Obigo dice levanta para Rubén Valencia buena bola ahora hacia la esquina de las almas el punto del agradecimiento el punto del agradecimiento para el equipo de Celestial gracias a la gente que ama nuestro deporte gracias a la gente ahora nuevamente el Robert el Robert el Robert hacia la esquina zapatea como niño malcriado ahí Hugo Valenzuela reclamando ¿por qué no haces la jugada? le dice que barbaridad que tensión los que van por teramedios no lo pueden creer pero se aferran a la jerarquía de sus jugadores los de Celestial quieren que esto ya termine con media vuelta Darwin el monogil el Robert fácil ahora Culebrilla al fondo desarticula desabola el punto para Teramedios el punto 9 el punto 9 o el 10 el 10 me parece el punto 10 sí 13 al 13 dice el marcador ahora nuevamente Carlitos Toro recepción estaba en manos de Culebrilla el turno para Rubén Valencia levanta nuevamente ahora Carlitos Toro para el Robert bloquea Hugo Valenzuela Culebrilla ahora para Rubén se bota al piso Darwin el monogil el Robert fácil la bola doble golpe de Hugo Valenzuela dice y el punto 11 para Teramedio no está dicho nada todavía no se ha bajado el telón porque faltan dos puntos para empatar y dos puntos para terminar cuando usted dice eso es que no falta dos sino que falta más señoras y señores está relatando Jorge Cartagena en esta noche de viernes en la capital de Ecuador en Quito ahora sí recepción desarticulada se arrodillaba intentando bloquear esa bola Darwin el monogil pero no el cambio está a favor del equipo de Rubén Valencia el equipo de Celestial quiere repetir el campeonato pero adelante todavía está Robert Ordóñez con las máquinas la recepción de Carlitos Toro Darwin en monogil para el Robert cortita Rubén Valencia se botaba al suelo primero Carlos Toro espectacular Robert ahora Hugo levanta que dificultad esa bola estaba fácil para Hugo desarticulada la recepción y la bola quedó en propio campo y ahora será bola para Tera Medios ahí lo vengan los de experiencia Carlos Toro al monogil esta vez batirá Carlos Toro el número 2 con toda la expectativa que se ha originado en esta décima edición de la Copa Canela algo le dicen a Rubén Valencia se acercaron los dos no la jugada la estrategia para este momento laboratorio el servicio es de Carlos Toro la recepción nuevamente ahora Rubén Valencia cortita levanta ahora ya lo vio el Robert cerraba Hugo Valenzuela culebrilla para Rubén ahora nuevo punto que hace Rubén te quedas te quedas y generas el punto 12 a favor de Teramedios 12 a 13 dice el marcador si se puede para Teramedios y esta vez la bestia no pudo pasar la red y buscará equiparar las acciones y buscará como le llama a usted al punto 13 el punto del agradecimiento los dos tener el agradecimiento ahora nuevamente puede empatar puede empatar el Robert empató el Robert 13 a 3 el marcador no está dicho nada todavía no está dicho nada paramédicos atentos con la gente que sufre del corazón paramédicos atentos no se vayan empiezan a recoger no todavía falta dos puntos de infarto del adhelado la recepción de Hugo ahora Culebrilla para Rubén Valencia llegaba se botó al suelo el Robert se botó al suelo lamentablemente primera vez primera vez que lo vio a Robert intentaron salvar esa bola espectacular el Mono Hill lamentablemente esa bola se fue fuera de Guadaluría mire la jugada se va contra la publicidad ojalá no se haya hecho daño el Mono Hill que quedó algo sentido al límite créanme que al límite lo van a tener que atender al Mono Hill esto está 13 a 13 estamos a dos puntos o quizás a más de que llegue a su fin esta edición número 10 de un torneo que ha traído mucha gente en Quito y que ustedes lo han podido observar en todo el continente y además con todo el resumen que se ha originado en nuestras distintas plataformas señoras y señores es tiempo de escuchar a Jorge Cartagena que nos va a dar quizás pautas del recuerdo de finales que hayan sido así de apasionantes Jorge recuerdo una final entre Emerson y el equipo de Celestial justamente en el equipo de Celestial Paleta Cuchucho no pudieron dar cuenta prácticamente el equipo de Emerson otra de las finales espectaculares recuerdo en su momento Jorge Lincango el Baba enfrentando a Emerson otra final espectacular el Baba enfrentando a Emilio Piurri regalado que en este año regresó a los tiempos a disfrutar de su deporte 100% ecuatoriano pero esta creo ha sido para mí la más espectacular con broche de oro esta década del mejor torneo de Ecuador del país que apasionante contaba hoy en un programa de que nuestro primer torneo lo hicimos con 5 equipos y ahora ¿cuántos fueron? ahora se juega con 16 equipos pero afuera quedan un montón de equipos que quieren ser parte de esta el máximo 16 por el tema de tiempo ¿cuándo arrancó la copa? contémosle a la gente empezó el 28 de junio exactamente después de las paralizaciones que sí las movilizaciones por ello se retrasó el torneo sí, tuvimos que esperar que pase justamente el paro que hubo aquí en la capital reanudamos pero prácticamente el torneo dura entre mes y medio prácticamente ¿no? ¿y se juega todos los días? no, en jornadas de jueves a viernes a partir de las 18 horas jueves, viernes por dos meses casi casi 16 jornadas 32 partidos en total que se juegan mire usted bueno y en Star Plaza voy a ver las semifinales y la final ahí vamos a ver otra vez la imagen el compacto el grito vamos arriba vamos todavía que grita el aficionado vamos a ver se está recuperando está muy adolorido se fue contra la publicidad y con esa velocidad entonces por ello quedó sentido el hombre sí, vamos a ver ahora nuevamente qué es lo que pasa se recupera Darwin y el monogil vamos a ver está dando indicaciones pero también es el momento se aprovecha para tomar un poco de aire para respirar porque el cansancio el cansancio ha sido único el desgaste físico de estos dos equipos espectacular prácticamente casi cuatro horas se aplaude y la gente le retribuye ese cariño a esta máquina del ecuabole como el Darwin el monogil el turno va a estar nuevamente en manos de Huguito Valenzuela ya los equipos se ubican correctamente se ha recuperado en su totalidad ya Darwin el monogil ya se ubican correctamente se va a reanudar el juego el servicio de Hugo Valenzuela al servicio con brazo derecho la recepción de Darwin Carlitos Toro para el rover vamos a ver ahora los engaño con una cortita cortita dos puntos para terminar sea para telemedios o para el equipo de Celestial vamos a ver Carlitos Toro va a ser el del servicio algo le indica a Darwin el monogil y al rover luego tendremos la ceremonia de premiación al servicio nuevamente la recepción de Culebrilla levanta Hugo Valenzuela para Rubén Valencia bloqueaba el turno va a ser para el rover ahora bloquea Culebrilla Rubén Valencia centro largo dividido para generar el cambio nuevamente a favor del equipo de Celestial cambio para Celestial no sé cuánto tiempo nos vamos a quedar en el 13 pero presiento que va a ser bastante va a sacar Huguito Hugo Valenzuela Darwin el monogil Carlos Toro para el rover ahora lo engañaba a donde viene es brujo adivino le decía Huguito Valenzuela lo desubicaba lo encontraba con el bus cambiado el cambio nuevamente a favor del equipo de Terra Medios la ventaja para ponerse adelante ahora tiene el equipo rojinegro el equipo de Terra Medios cinco de estos seis deportistas estarán en la gira Europa bienvenidos para esta gente que ame el ecuavole ahora Hugo Valenzuela levanta Culebrilla para Rubén Valencia Carlitos Toro se quedaba corto se quedaba corto el cambio nuevamente a favor del equipo de Celestial la ventaja para avanzar y hacer el punto 14 ahora lo tiene Celestial Hugo Valenzuela va a ser el del servicio batida perfecta Darwin el monogil Carlitos Toro levanta para el Robert intentaba bloquear ahora Rubén Valencia no lo consigue el cambio está a favor del equipo de Terra Medios y aquí querrá buscar ventaja y un minuto este es el último un minuto técnico nosotros también nos levantamos con la gente para estirar un poquito mientras observamos la panorámica de un coliseo va rotado mientras hidrata Roberto Ordóñez ahí está el Mosco ahí está el amigo Toro y se escucha el si se puede esta es otra de las tomas que nos muestra producción en la copa Canela 2022 hay un minuto técnico esta es la gran final esto está 13 a 13 esto es el segundo deporte de mayor aceptación en la actualidad que tiene el Ecuador vamos a ver si nos vamos a la parte baja ahí estamos con Hugo con Valenzuela que están volviendo de a poco para lo que será no me atrevo a decir ni siquiera que el cierre porque ya nos estamos dando cuenta que en un número se puede quedar mucho tiempo a ver escuchemos Javier Segovia no te cuento es una persona con una discapacidad especial que anda por todas las canchas de Coahuila y haciendo un show artístico apasionado en este deporte ahora en Valencia nuevamente corteta corteta no llegaba Carlitos Toro el cambio nuevamente a favor del equipo de Celestial Hugo Valenzuela cambia de lado ahora para generar el servicio en forma perfecta Carlos Toro en la recepción Darwin el monogil ahora para Robert también centro corto centro corto ahí reniega Hugo Valenzuela reniega Culebrilla ahí están perdiendo la tranquilidad porque no pueden llegar al punto 14 vamos a ver algo alguna situación tiene ahí se siente ahí golpeado de pronto los paramédicos atender a Robert Ordóñez que ya han pasado más de tres horas y el desgaste se siente el partido del día de ayer de igual manera lo tienen que asistir no sé si será momento del Mosco en este instante de partido creo que no porque no se ha sacado todavía el buzo de precalentamiento así que vamos a esperar algunos segunditos para que Robert Ordóñez Robert Ordóñez pueda volver a la competencia esta es la edición número 10 de este apasionante torneo a primer turno Liga Deportiva Universitaria le ganó en tres sets al equipo de Vargas y se quedó se adjudicó el tercer puesto esta es la final primer set en favor de Celestial perdón de Teramedio segundo set en favor del elenco del sur del Ecuador y este tercer set tiene ya más de una hora de duración regresa a la cancha Robert Ordóñez ahí se tenía un poco una dolencia en su pierna izquierda pero no ya la manteca Dioso dicen la milagrosa ya la pusieron para que regrese al campo de juego la recepción ahora nuevamente de Hugo Valenzuela Culebrilla para Rubén Valencia cae en tus pies le dice ahí Darwin el monogil porque no metes la mano un ratito ahora nuevamente el equipo de Celestial el turno va a estar en manos de Huguito Valenzuela con brazo derecho va a proceder al servicio levanta nuevamente ahora el turno es para el Robert Hugo Valenzuela ahora 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 decía Rubén Valencia el punto 14 el punto 14 huele a campeón Celestial huele a campeón Celestial pero todavía está en la cancha Teramerios vamos a ver qué es lo que pasa la ventaja para terminar lo tiene Celestial la recepción este mano de Carlos Toro Darwin el monogil para el Robert esa bola pasaba campo rival bloqueaba Hugo Valenzuela el Robert nuevamente Culebrilla Culebrilla intentaba bloquear quedaba en el piso el cambio para Teramerios no sé no sé si esa pelota pasaba si la desesperación de Culebrilla era tal para intentar despejar ese envío de balón será servicio para Teramerios que está contra las cuerdas que está con el agua en la garganta este no es match point porque será servicio para intentar recuperar el mismo de parte del elenco de Celestial sacará Toro conversan con Gil conversan con Ordóñez ansiedad a mil ahora Culebrilla levanta para Rubén Valencia bloquea Carlitos Toro el Robert los vio lo chequeó cerraba Culebrilla Hugo Valenzuela Rubén Valencia bloquea también el Robert levanta ahora Carlitos Toro lo coge abra un pie cambiado el punto 14 el punto 14 para Teramerios y vamos hasta el 16 y así vamos a continuar en esta noche saque para Teramerios que difícil es contra estos campeones cuando más desahuciados parecen cuando parece que ya están con la tierra encima te sacan las garras y siguen compitiendo ahora Rubén Valencia cruzaba llega bagateando prácticamente Carlitos Toro se tendrán que jugar dos puntos más la norma dice que debe haber esa diferencia de dos puntos a favor del equipo que vaya a ganar el turno nuevamente ahora sí servicio de Hugo Valenzuela recepción de Darwin Gil Carlos Toro para el Robert ahora bloqueaba a Hugo esa bola pasaba campo rival nuevamente el Robert intentará Culebrilla cuidado con lo que es Huguito cuidado volada espectacular de Darwin Carlitos Toro para el Robert levanta Culebrilla atento Rubén Valencia volada de Darwin el Robert nuevamente bloquea Huguito ahora el turno de Rubén Valencia fácil a las manos de Robert Carlitos Toro Hugo Valenzuela levanta Culebrilla ahora sí cortita fácil a las manos del mono el Robert bloquea Hugo Valenzuela levanta para Rubén Valencia Carlitos Toro al Darwin Gil para el Robert ahora nuevamente servicio de Culebrilla para Robert Valencia con los puños hacia adelante Carlos Toro el Robert cortita ahora le dicen ahora le dicen esa bola caprichosa esa bola caprichosa pasa y cae en campo rival tres personas como Cristo crucificado en la cancha de Celestial el esfuerzo es Bárbaro Pichón y cuatro de seis están en el en el en el Coliseo en la superficie misma que desgaste que estoy cansado de verlo que barbaridad como intenta respirar como intenta recuperar fuerza Culebrilla respira se escucha el Celestial intentan reponerse los muchachos de Celeste están a un punto esto está 15-16 15-14 vamos hasta el 16 tiene servicio Celestial aparte no este es Matt Point entonces puede terminar en esta jugada y están recuperándole a un Ordóñez que ha dejado la vida me preguntan si es que hay la posibilidad de hacer cambios o es de no sé si la terquedad sino la confianza del entrenador en mantener a su soldado que está casi casi que caído porque puede realizar el cambio y justamente ahí Fren Torres le está indicando que caliente el Mosco que caliente el Mosco parece que ya no da mal Robert Ordóñez alguna lesión tenía que recrudeció y ya lo vemos a Mosco ahí lo ven Efren Torres le pide que caliente al Mosco ahí lo vemos creo que va a entrar el Mosco ya se saca el buzo se prepara para entrar al campo de juego veamos como le va el Mosco y hay una imagen muy bonita de los compañeros de profesión que se abrazan que linda imagen esto es deporte esto es sano algunos pifian aquello pero a mi me encanta cuando hay esta esta especie de camaradería en colegas de profesión hoy son rivales pero fuera de esto son grandes amigos a la cancha se vendrá el Mosco se le terminará el partido a un Ordóñez que ha dejado la vida si lo vemos definitivamente y le da la confianza a Carlitos Toro no puede ni pararse se va aplaudido no puede ni pararse que desgaste que sacrificio cuanto fue un honor se viene el Mosco a la cancha señoras y señores batirá Hugo Valenzuela soñando con salir campeón la plegaria de los hinchas de Celestial match point punto final se puede vislumbrar un campeón tiene la ventaja el equipo de Celestial en este momento salió lesionado en el último punto prácticamente Robert que dio la vida en esta final el Mosco se para allá en su sitio habitual Feli se persigna religiosamente ahora vamos a ver que hace bloquea esto puede acabar esto puede acabar un campeón un campeón no todavía Carlitos Toro Culebrilla levanta Rubén Valencia Rubén Valencia Darwin el Moro Gil levanta ahora para Rubén ahora el Mosco ahora el Mosco ahora el Mosco ahoga ahoga ese grito de campeón todavía todavía estoy vivo todavía existo dice Teramedios que locura ahí vemos como lo están atendiendo a Ordóñez en estos precisos instantes no pudo ser punto de partido y Teramedios tiene en Toro la oportunidad de equipararlo en 15 para ir al 17 no quieren los campeones ceder su corona literalmente jugaron con otro nombre y son los campeones actuales Carlos Toro y Darwin Gil el turno va a estar en manos de Carlitos Toro el de Moro Moro con brazo derecho batida perfecta recepción de Culebrilla levanta Hugo ahora Rubén Valencia ahora el turno va a ser cuidado con lo que es Mono Gil cortita Culebrilla nuevamente ahora para Rubén Valencia bloquea ahora puede empatar el Mosco levanta nuevamente Hugo Valenzuela Culebrilla para Rubén Valencia para Rubén Valencia volada espectacular estos jugadores son espectaculares esa bola pasó a campo rival el turno de Rubén Valencia Darwin el Moro Gil ahora sí hacia el fondo atento ahora sí cortita cortita llegaba llegaba ahora Culebrilla Rubén Valencia nuevamente esa bola pasaba el Mosco el Mosco el Mosco el Mosco dice todavía no me han puesto picks y empate el encuentro y vamos hasta el 17 y siguen los jugadores sentidos esto está 15 a 15 pide que se levante Carlos Toro a la gente veamos el punto ahí va el Mosco devuelve Valenzuela pasaba no pasaba y después todo lo que hemos observado acá en un momento donde todo el coliseo se levantó por el desgaste por el sacrificio de estos atletas ahí lo pide al altísimo ahí lo vemos al Mosco pidiendo ahí una oración porque esto se ha empatado se jugarán dos puntos más una final no apto para cardíacos si los paramédicos están atendiendo a Robert ¿qué pasaría? cuidado por ahí un ataque cardíaco a la gente esto esto no termina todavía faltan por jugarse dos puntos empató el equipo de Teramedios el turno el turno va a estar en manos de Carlitos Toro recibe la orden nuevamente de Darwin Acostai y de Andrés Almeida Culebrilla para Rubén Valencia bloqueaba el Mosco nuevamente ahora se hace el fondo Culebrilla atento Rubén Valencia con el puño Carlitos Toro para el Mosco el Mosco punto 16 se viró la tortilla se viró la página ahora la ventaja para terminar la tiene el equipo de Teramedios la ventaja para terminar la tiene el equipo de Teramedios la gente como salta la gente como disfruta todavía las máquinas están vigentes dicen vamos a ver se va a jugar el último punto Carlitos Toro va a ser el del servicio espera la orden nada más del árbitro del encuentro Andrés Almeida Carlos Toro nuevamente al servicio Hugo Valenzuela Culebrilla para Rubén Valencia ahí graficaban como que era Manuel Retti se quedó el árbitro del encuentro y el cambio está nuevamente a favor del equipo de Celestial 15 al 16 el marcador en esta tercer set 15 al 16 el marcador servicio ahora de Huguito Valenzuela tratará de empatar y forzar dos puntos más final no apto para Cardiacos cinco de estos jugadores estarán en el Tour Europa Ecuador 2022 en el mes de octubre ahí va Rubén Valencia Rubén Valencia Rubén Valencia Rubén Valencia al punto 16 al punto 16 dos puntos más pichón dos puntos más y quizás sean muchos más todavía y la gente no se va y los hinchas y los que apostaron y los que están en casa disfrutando va a sacar el equipo del Sur ahora nuevamente el servicio para el Mosco bloqueado ahora Culevilla Rubén Valencia y a por Rubén Valencia ahora nuevamente la ventaja la ventaja para el equipo de Celestial 17 al 16 ahora 17 al 16 nuevamente la ventaja para terminar en manos de Celestial Huguito Valenzuela va a ser el del servicio vamos a ver ahí el arquicumbo ahí salta la novia de Hugo Valenzuela la zamba otra gran jugadora de Coagoleta también salta ahora la recepción de Carlos Toro Darwin en el Monogil para el Mosco bloquea esto puede la ventaja de Celestial de Celestial en el Monogil Gracias por ver el video.